Cada año se producen más de 10.000 películas en todo el mundo. Solamente en la India y Nigeria se producen más de 2.000 películas anuales. ¿No crees que vale la pena conocer más de cerca este maravilloso mundo? Navegando en Internet encontrarás muchos sitios con reseñas de muchísimas películas. Pero, ¿por qué no ir un paso más allá y abrir un espacio semanal para sentarte con tus amigos a ver películas? Basta con que te armes de tu reproductor de DVD o de un computador y que pongas a funcionar el proyector en un espacio cómodo o al aire libre. Ahora, reparte las palomitas de maíz y disfruta la función. Pero espera, muchas películas tienen derechos de autor, así que no las puedes proyectar tan fácilmente. No te desanimes. Mientras consigues los permisos para proyectar las grandes joyas del cine, te invitamos a hacer tu propia versión de tus películas favoritas. Selecciona una película que te haya gustado mucho, reúne a un grupo de amigos y haz la versión casera. Solo necesitarás una cámara de video y algo de imaginación. Así, por ejemplo, si te gustó mucho Batman, puedes hacer una versión de 5 minutos, que combine animación en papel, actores naturales y efectos naturales. Recoge las escenas más significativas e interprétalas. Puede resultar una pequeña obra maestra del cine casero. Alguien puede interpretar al pingüino y otro puede ser el superhéroe que lo rescata. El batimóvil lo puedes hacer con un carrito de papel y la decoración de fondo puede ser dibujada. Luego podrás editar el video en un computador, utilizando un programa como Movie Maker, que te permite poner en orden cada fragmento y agregarle un sonido y música de la película. Ahora sí, puedes compartir tu película. Puedes subirla a YouTube para que la vean en todos los rincones del planeta. O puedes grabarla en un DVD, usando el programa DVD Burner, y luego volver a presentarla en tu cine club. ¿Qué tal que otros se contagien? Es posible que el cine club tenga una premiere cada semana. Y si los policías llegan, ya no te regañarán por piratería. Más bien, ábreles un campo en el sofá, que esta vez vienen a ver tus producciones.